La laguna de las playas de Sabanilla se encuentra fuertemente contaminada, esto por la cantidad de desechos que el mar se lleva hasta la orilla. Moradores del sector aseguran que hacen limpieza en la zona, pero las brisas fuertes impiden que la zona permanezca limpia. Trozos de madera, botellas plásticas, chancletas, pedazos de icopor, hacen parte de esta alfombra de contaminación que tiene aproximadamente 80 centímetros de profundidad. Este panorama se suma a los malos olores que provienen con los vientos. El llamado sigue siendo a la comunidad en general para que tomen conciencia y no sigan arrojando basura a nuestros cuerpos de agua que cada día se ven más afectados.